Pero... Yo... ¿Soy impostor yo o qué coño soy? ¿Qué es esto? A ver... ¡Eh, hijo de perras, pato! ¡Pero qué bien! ¡Lo he visto! ¡Pero qué bien! ¡Hombre, no! ¡He visto! ¡No, no, no! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Es Rebol! ¡Es Rebol! ¡Es Rebol! ¡Es Rebol! ¡Es Rebol! ¡Renato es el traidor! ¡Renato! ¡Renato! ¡Fuera de la puta nave! ¡Asesino! ¡A la mierda, Renato! ¡Yo!